Hola, acabamos de ver el grupo de danzas de la Virgen del Patrocinio de Pedroso. Es un grupo de danzas formado por chicos del pueblo que vamos desde las edades de los 8 a los 17 años, más o menos, y que ha costado mucho de reunirnos porque no todos vivimos aquí, entonces es muy laborioso que estemos todos juntos un fin de semana. Bien, ¿por qué nos gusta danzar? Pues yo creo que es por la tradición, porque desde que somos pequeños, durante las fiestas del pueblo vemos a los mayores danzar, y cuando nos hacemos mayores pues ya le empezamos a pedir a los padres que nos compren un traje, nos lo hacen y ya empezamos a bailar. Bueno, hemos bailado alguna danza que es del pueblo y otras que son de otras comarcas de La Rioja, por ejemplo, las de aquí son la danza de Pedroso, y el pasacalle es de aquí. Luego hemos bailado los troqueados, La Rioja, el de abajo, y luego también bailamos, aunque no hemos podido bailarlo hoy, danzas, por ejemplo, de Logroño, la J de Logroño, el Canario o la Bailadora. Además, como he dicho antes, este es un grupo reducido y además se renueva continuamente, porque los mayores a los 20 o así se suelen cansar y los pequeños quieren empezar desde muy pronto, y es algo que nos cuesta mucho. En este momento no tenemos a nadie así, un profesor que nos enseñe, así que somos nosotros los que íbamos recogiendo, pues preguntando a los mayores, vienen algún día a enseñarnos, y vamos a ir cogiendo poco a poco las danzas que se bailaban aquí antes. En Pedroso la danza empezó a principios del siglo XX y se mantuvo hasta más o menos los años 60, destacar que solo eran hombres los que bailaban por aquel entonces, y en el 60 se dejó de bailar, por ejemplo, la gente no quería, y luego a partir de los 80 se retomó, gracias sobre todo a jóvenes del pueblo, que con mucho empeño trataron de recoger todas las danzas, los trajes, y poco a poco se fue formando otro grupo de danzas, que por ejemplo vestían los trajes de riojanos con la falda verde, y ese grupo pues más o menos se ha mantenido hasta ahora. Solemos danzar cuatro veces al año, que tienen lugar primero en mayo, cuando es el Día de la Virgen, que quiere decir que la Virgen se baja de la ermita al pueblo, para que pase aquí el verano, en agosto, el Día de la Asunción, y San Roque, se baila ese fin de semana, bueno, esos dos días, y es muy importante porque es cuando más gente hay en el pueblo, es muy emotivo, a la gente le gusta mucho, y consiste en hacer un pasacalles por todo el pueblo y luego hacer un conjunto de danzas. En septiembre es el Día de la Acción de Gracias, también danzamos, danzamos la ermita, que está a un kilómetro o así de aquí, vamos danzando hasta allá, y allá hacemos en un yerbi nuestro repertorio, y luego ya para finalizar el año, el Día de la Noez, que es el segundo fin de semana de noviembre, aquí hay un festival, viene mucha gente, música, entonces nosotros aprovechamos ese día de tanta gente para bailar y con los trajes hacer bonito ese día.